Amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Quieren ganar dinero por ver videos en YouTube? ¿Por seguir a personas en Twitter? ¿Por darle like a páginas en Facebook? Bueno, si es ganar dinero lo que quieres, haciéndolo de la forma en que tú... lo mismo que haces en tus redes sociales, te traigo la página, se llama FansLabe. Vamos a verla a continuación para ver cómo funciona. Bueno, lo primero que tienes que hacer es crear una cuenta en la página. Te va a pedir tu nombre, nombre de usuario, la clave y confirmar la clave. Luego te va a pedir un correo electrónico. Ese correo electrónico, cuando tú crees la cuenta, te va a mandar un mensaje al correo. Tú entras a ese correo y le das click al enlace que te va a enviar y te va a mandar de nuevo a la página para verificar el correo. Muy bien, yo como ya lo tengo creado, me voy a ir aquí a Inicio y vamos a crear el correo. Ya que iniciamos sesión en la cuenta de FansLabe, vamos a registrar nuestro Facebook, registraremos nuestro Twitter. Yo como no tengo, no lo he registrado. Y ya cuando lo tengamos registrado, vamos a empezar a recibir esa clase de tráfico. También puedes registrar tu YouTube para que también te manden tráfico de YouTube. Yo tengo registrado por acá en YouTube y estoy registrado con Facebook. Aún no estoy registrado con Google más ni con Twitter, pero lo voy a hacer porque de verdad que funciona. Por ahorita solamente tengo 4.50 de crédito, que eso equivale a 0.02 centésimas de euros. Esta página te paga en euros. Y la forma en que tú puedes retirar tu dinero, te vas aquí donde dice Ganar y te vas a cobrar. Le das ahí y luego te dice cuánto es lo mínimo que puedes cobrar. Lo mínimo que puedes cobrar son 15 euros. Dice acá, estado de cuenta en euros. Ahorita tengo 0.02 centavos de euros. No puedes solicitar reintegro hasta a partir de 15 dólares. Tú tienes que ganar todavía 2.996 créditos para llegar a esto. Pero esto se hace muy fácil de la forma siguiente. Vamos a ir a promociones. Ya estando en promociones. Vamos a empezar. Vamos a ver. Ahorita tenemos de crédito 4.50. Le vamos a dar aquí para que vean cómo funciona. Cuando tú le das a este enlace, te va a mandar a otra ventana. Con solo darle a ese enlace, tú ya ganaste ese crédito. Vamos a esperar. A veces se tarda. A veces el enlace está roto o algo, pero media vez tú ya le diste al enlace, entonces ya cuenta. A menos que te aparezca un contador regresivo. Hasta que llegue a 0, hasta entonces cuenta. Vamos a revisar. Por acá tenemos 4.50 todavía. No ha cargado la página. Vamos a esperar que cargue. Bueno, por aquí ya cargó la página. Ya podemos ver aquí el enlace que nos abrimos. Ya podemos ver acá. Sin necesidad de darle me gusta ni nada. Raz a Fans Labed. Y puedes ver de aquí ya solo aparecen dos. Antes habían tres. Y en crédito tenemos 4.70. Ya nos dieron el crédito que nos iban a dar por esa página. Ya podemos cerrar esta ventana. Y vamos a abrir otro enlace. Vamos a ver qué nos tira ahora. Vamos a esperar que cargue. Vamos a esperar. Bueno, a veces no abre la página, pero podemos regresar a la ventana anterior y vemos que ya solo tenemos una. Pero aún todavía no nos ha dado el crédito. Vamos a esperar. Dice aquí. Algunos enlaces no los abren. Pero podemos seguir abriendo los demás. Muy bien, este ya lo abrió. Vamos a regresar a la ventana anterior de Fans Labed. Y aquí podemos ver el crédito 5.10. Ya nos acreditaron. Por ahorita como yo he estado jugando, he estado metido aquí y recibiendo tráfico y he estado generando, no me van a mandar mucho tráfico. Yo no tengo mucho crédito porque lo que hice fue que registré en mi página de Facebook para que me le den un like para tener más seguidores también. Por eso es que no tengo mucho por ahorita. Esta página está muy interesante para ganar dinero haciendo lo que haces en Facebook, en YouTube, en Twitter. Y te puedes suscribir gratis. Te voy a estar dejando el link en la descripción de mi video para que te puedas suscribir. Y podrás ver cómo funciona también. Esto sería todo por el momento. Cualquier comentario me lo puedes dejar abajo. Vamos a estar pendientes. Ya saben, like al video, compartan, suscríbanse, link a la campanita para que les hagan las notificaciones de los videos que subo. Esto sería todo por el momento. Amigos, se me olvidaba. Si tú tienes una página de Facebook y en la que estás empezando y todavía no tienes muchos seguidores en esa página, esta herramienta te puede ser muy útil porque tú le vas a dar aquí en donde dice cuenta y le vas a dar acá donde dice Facebook y puedes registrar tu página de Facebook para que reciba seguidores, reciba me gustas de otras personas que están en esta misma cuenta que ganan créditos por darle me gustan a las páginas de Facebook. Yo ya lo hice. Yo ya registré mi página de Audi El Salvadoreño. Aquí la tengo registrada para recibir más me gustas, más seguidores y tú lo puedes hacer también. Bueno, esto sí sería todo por el momento. Puedes registrar tu Facebook, tu YouTube, muchas de las cuentas que aparecen acá para obtener más seguidores. Ya saben, like y dislike si no les parece. También no importa. Aquí estamos a la orden.